Música ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Qué placer recontrarnos en esta jornada de miércoles 29 de marzo. Se viene la semana de turismo, se viene mucha actividad en el Ruedo Central de la Rural del Prado porque se están preparando las criollas en este entorno, aquí donde estamos nosotros, ubicados en los estudios de Agroinforme aquí en este predio. Señores, hay mucho para informarles porque vamos a estar hablando con el doctor Rafael Carriquín en un trabajo realizado por el Instituto Plan Agropecuario, hablando de la situación actual, de un tema que se ha puesto sobre la mesa y que preocupa bastante, que es el tema de la garrapata, el control de la garrapata que se extiende en todo el país. Vamos a hablar también con el enólogo Fernando Petenuso, representante de nuestro país para la Asociación de Enólogos de América. Vamos a estar hablando sobre el comportamiento del sector. ¿Qué va a pasar con esta vendimia que cayó un 30% en lo que tiene que ver con la producción? Vamos a hablar también con el flamante presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Hubo elecciones en la jornada de ayer. El actual vicepresidente de ANPL ahora pasa a ser presidente, Néstor Cabrera, productor lechero del departamento de San José. También vamos a hablar con Leandro Galarraga, quien deja la presidencia de la gremial de Tamberos. Vamos a tener, además, mucha más información de lo que dejó estas elecciones el próximo fin de semana. Pero vamos a comenzar de esta manera. Otro domingo que vuelvo es día de jineteadas. Las lenguas no me separan para estar en la reunión. Porque habla el corazón que no cabe dentro el pecho. Y para mí es un derecho mantener la tradición. Presenta Walter Hugo Abelenda. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Para ir visualizando lo que serán estas jineteadas en el marco de la Semana de Turismo, no solo en la Rural del Prado, sino a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Se viene este deporte nacional aquí a la Semana de Turismo. Y deporte nacional mostrábamos recién en esta jineteada. Señores, vamos a comenzar dialogando con el doctor Rafael Carriquín que tiene este trabajo realizado por el Instituto Plan Agropecuario. Título, Garrapata. El productor sabe que a partir de marzo entramos en lo que nos llamamos la tercera generación. O sea, que es el momento donde hay más desafíos, donde hay más infestaciones, donde la población que está en el campo, en refugio, en las formas de huevos y de larvas, que es la forma que tiene la garrapata en el pasto, es mayor. Es verdad que la sequía mató muchas garrapatas en el campo, disminuyó la infestación en el campo, pero no la eliminó, difícilmente la ha eliminado, porque siempre tiene refugio, siempre hay lugares donde se mantiene el refugio. Un fenómeno que se puede dar es que cuando empieza a llover, hay como una sincronización de lo que está pasando en el ambiente, sincronización de la actividad de la garrapata a nivel del campo, digamos, del pasto. Entonces puede haber un desafío masivo, importante, rápidamente el productor sabe que cuando se dan esos días de humedad, aumenta rápidamente, unos días después de la, 15 o 20 días después de la lluvia, uno puede ver una infestación importante de garrapatas. ¿Por qué? Porque las larvas que estaban en él sobreviviendo, escondidas, aumentan su actividad con la humedad y se suben a las vacas, y eventualmente eclosionan huevos y muchos huevos juntos y eso hace que haya desafíos o infestaciones importantes sincronizadas en los días siguientes de la lluvia. Entonces hay que tenerla presente, no pensar que porque hubo sequía y porque estaba silente, porque no aparecían garrapatas en las vacas, la garrapata no está en el campo. Si la garrapata estaba en el otoño pasado, había garrapatas en el campo, seguramente todavía hay infestaciones a nivel del campo porque tenemos que estar controlando el ato. Entonces lo fundamental es observar, y para observar garrapatas hay que tocar las vacas, hay que ponerlas en el tubo y tocar los lugares donde se encuentran las garrapatas, que todos saben que es en la entrepierna, en la papada, alrededor de la boca, bueno, ahí es donde van a encontrar las garrapatas, pero hay que tocar las vacas para saber si están aumentando o apareciendo infestaciones a nivel del campo. Los establecimientos tienen que repasar su plan de control y ver si hicieron, cuándo corresponde a ser el tratamiento. Puede ser una estrategia cuando hay una sequía, en los lugares donde hay una sequía muy profunda, postergar los tratamientos, y es una estrategia razonable, postergar el tratamiento pero no abandonarlo. Puede ser un momento de hacer un control estratégico, ahora que están empezando a aparecer las lluvias, un control estratégico para evitar ese proceso que estaba mencionando antes de sobreinfestación derivado de la sincronización que se puede dar a nivel del pasto con las garrapatas, con las larvas y los huevos que están en el pasto. Estamos comprometidos con la honestidad y el trabajo. 14 modelos de mixer con el respaldo de una empresa nacional los 365 días del año. Visítenos del 13 al 16 de abril en nuestro stand de Expo Melilla. Enseguida de la pausa vamos a dialogar con el enólogo Fernando Petenuso. ¿Qué tal ha sido el comportamiento de la vendimia 22-23? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!